Nos encontramos con el doctor Roger Piñones del Colegio de Notarios de la Provincia María Trinidad Sánchez. Roger, ¿nos puede hablar acerca de algunos detalles del anteproyecto de notariado dominicano? Sí, realmente muchas gracias por darme la oportunidad, pero lo básico es la dignificación del notario que representa este proyecto. Este proyecto yo entiendo que va a ser aprobado definitivamente, porque reúne todo el sentir del notariado dominicano. Pero antes que nada, lo importante es garantizar la seguridad jurídica en nuestro país. Es decir, que cuando un inversionista, sea nacional o internacional, venga a hacer un negocio, el negocio quede hecho, garantizado, para que beneficie al país con la verdad. El notario ejerce la función como debe ser, garantiza el derecho y por ende garantiza la seguridad jurídica a nuestro país. De todos modos, con este proyecto se va a lograr algo muy importante, que es mejorar significativamente todo lo que tiene que ver con la función notarial, tocando el tema muy especial, el tema de los honorarios profesionales. Definitivamente la misma ley va a organizar qué debe cobrar un notario por cada año, pero al mismo tiempo le va a dar más responsabilidad al notario y el notario en definitiva va a poder elegir qué ser, notario o abogado. Si decide ejercer la notaría, vivirá dignamente como un profesional que tiene la capacidad de educar a su familia y vivir cómodamente como cualquier notario latinoamericano. El notario es un ente, es un funcionario público con una facultad altamente de confianza por el poder ejecutivo. Es decir, el gobierno central o el Estado Dominicano, mejor dicho, autoriza y le da un S4 al notario para que ejerza la función, pero que la ejerza con la absoluta verdad y que garantice la no intervención judicial en los actos. En definitiva, hay dos, siempre se dice, hay un gran profesor que dice, magistrado Ciprián, Rafael Ciprián, dice, el notario evita el conflicto. Cuando un acto se realiza de forma perfecta, no hay ningún tipo de juicio contra ese acto. Donde quiera que se lleve, el funcionario solamente va a decir, esto está perfectamente elaborado y aquí no hay litigio. Esa es la verdad, porque lo hizo un funcionario público serio y que su decisión es altamente creíble hasta inscripción en falsedad. Definitivamente, lo que hace un notario es garantizar todas las inversiones y evitar los conflictos en la República Dominicana. Este curso que se ha impartido hoy con el magistrado Wilson Gómez, juez del Tribunal Constitucional, definitivamente ha sido una joya, ha sido una joya en el notariado dominicano. Definitivamente, este curso y esta jornada de socialización van a darle la dignidad al notario dominicano y muy especialmente al notario de aquí, de la provincia de María María Sánchez y de Sabaná, lo van a poner en su justa dimensión. Su justa dimensión es vivir mejor y ser más eficientes y responsabilizarse de todas sus actuaciones, tanto positivas como negativas. exhortamos al notario a seguir forjando, a seguir asociándonos, a seguir apoyándonos y a seguir siendo serios, diciendo solo la verdad. Gracias, doctor. Gracias a usted.